Muy buenas tardes, compañera María Fernanda Porra, su secretaria del Ministerio de Educación, Juan Carlos Guzmán, nuestro director distrital, compañeros de la Zonal 5, que hemos venido a un equipo importante que está trabajando en San Cristóbal, acá en Santa Cruz, para levantar muchos procesos de beneficio de nuestras niñas y niñas adolescentes. Es una prioridad de parte del Ministerio de Educación el velar, especialmente también por nuestros estudiantes, es un compromiso que lo ejercemos a través de estas acciones. A veces, algunos maestros no saben cómo poder levantar una información o ver cómo resolver o dar con situaciones que ocurren en algunas de las instituciones educativas. Ustedes muy bien vieron el ejemplo que pasó en la ciudad de Guayaquil, en una institución educativa donde lamentablemente unos educadores se dedicaron a violentar los derechos de nuestras alumnas y eso realmente conmocionó a la comunidad en nuestro país, probablemente internacionalmente. Pero el Ministro Fácil de Falcóní tomó la rienda de esta problemática y por eso la importancia hoy de este curso de 40 horas para los maestros y 15 horas para los administrativos como una herramienta para poder nosotros saber cómo proceder, qué acciones, qué protocolos, si tenemos alguna sospecha, en definitiva ustedes lo van a vivir en el transcurso de estas semanas y vamos a ver la forma también que se haga viable el tema de la conectividad buscando otros mecanismos para que usted pueda acceder a aquello. Por eso nosotros nos preocupamos como Ministerio de Educación para que estos hechos nunca más se den, por lo menos en el territorio ecuatoriano y para eso nos estamos capacitando. Para eso estas acciones, 10.000 maestros este año, como lo dijo el compañero que me intercedió en la palabra, van a ser capacitados con esta plataforma, pero aspiramos llegar a 160.000 maestros para que mañana nadie nos diga es que yo no sabía qué tenía que hacer, es que no tenía idea de cómo poder realizar los protocolos. Se los hace en la forma, digamos, teórica o algunos tienen conocimiento, pero esta, considero, será la herramienta para que no quepa la más mínima duda de las acciones que debemos realizar, tanto directivos como profesores en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ustedes tienen esa gran misión, nuestra razón de ser y nuestro espíritu como maestros es el velar con nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que estoy seguro de que será de gran utilidad y que lo pongan en práctica y que podamos llevar adelante todos los procesos y también en el plano anímico y psicológico de nuestros niños. Muchísimas gracias, bienvenidos.